Tú sabes que al pasar el corazón se me acelera Y no puedo evitar que el mundo gire a tu manera Me haces estallar, mi corazón se vuelve un Big Bang Tú sabes lo que fui cuando no estabas en mi mundo Todo era tan gris y en mi camino no había rumbo para ser feliz Lo que necesitabas tú No creo en el destino y tú llegaste a mi camino y tú Sin darte cuenta tienes la receta, la fórmula perfecta Le da respuesta a mi ecuación, todo está en claro Toma mi mano, todo es perfecto cuando estás a mi lado Todo es distinto si te tengo en mis brazos Baila conmigo amor Baila conmigo amor Si ya no estaré, si ya no estás junto a mí No creo en el destino y tú llegaste a mi camino Tú sin darte cuenta tienes la receta, la fórmula perfecta Le da respuesta a mi ecuación, todo está en claro Toma mi mano, todo es perfecto cuando estás a mi lado Todo es distinto si te tengo en mis brazos Baila conmigo amor Baila conmigo amor Ya solo un mes estoy esperando Si tú me besas voy al cielo volando Bajo la luna y las estrellas bailamos La noche es de los dos La noche es nuestro amor Cuando me mires siento un big bang Cuando sonríes siento un big bang Es el principio, mi amor es infinito Cuando bailamos siento un big bang Me das tu mano y las estrellas bailan Todo es distinto si estás conmigo Baila contigo es todo lo que necesito Toma mi mano, todo es perfecto cuando estás a mi lado Todo es distinto si te tengo en mis brazos Baila conmigo amor Baila conmigo amor Ya solo un mes estoy esperando Si tú me besas voy al cielo volando Bajo la luna y las estrellas bailamos La noche es de los dos Todo es más claro Toma mi mano Todo es perfecto cuando estás a mi lado Todo es distinto si te tengo en mis brazos Baila conmigo amor Ya solo un mes estoy esperando Estoy esperando Si tú me besas voy al cielo volando Bajo la luna y las estrellas bailamos La noche es nuestra La noche es nuestra La noche es nuestra La noche es nuestra Menos dos Y la noche es nuestra La noche es nuestra La noche es nuestra